Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Dale mamán! ¡Dale mamán! Calimán logra de manera espectacular Embarcarse en el avión próximo A partir junto con el pequeño Solín Quien irónicamente Viste ropas femeninas Por medio de su poder hipnótico Calimán domina a la joven aeromosa Y mientras asciende por la escalerilla del avión Seguido de Solín La hermosa azafata reacciona Después del trance hipnótico ¡Qué extraño! Parece que me quedé dormida por un momento Y... Me parece que vi dos grandes ojos azules Que me miraban fijamente ¡Qué extraño! Reacciona mirando Hacia la escalerilla del avión Todos los pasajeros están a bordo Estamos pues Listos a partir Y lentamente Asciende rumbo a la nave Sin comprender lo sucedido Sin darse cuenta de que dos pasajeros Van a bordo del avión Sin documentación ni boletos Desde la puerta de acceso a la aeronave Hace la señal convenida Y la escalerilla Es retirada Mientras cierran la puerta herméticamente Calimán y Solín Se acomodan en sus respectivos asientos Desde aquí podemos vigilar a Boris y a Nassar Prepárate Solín Vamos a iniciar un viaje peligroso El muchacho aún está sumamente nervioso Se siente incómodo Con aquellas ropas de niña Que le han servido para no ser identificado Por la policía En el aeropuerto Y mira de reojo Hacia la aeromosa Quien permanece de pie Detrás de ellos Calimán, ¿qué hace ahora? Es rutina de trabajo Está contando el número de pasajeros a bordo Para ver si coinciden con el número de pases de abordo Entonces descubrirá que hay dos pasajeros de más Tú y yo Muchas gracias Descuida, Solín Ella sin saberlo aún está bajo mi dominio hipnótico Aunque cuente y recuente a los pasajeros La suma coincidirá Porque no nos tomará en cuenta a nosotros Solín Mira cauteloso a la aeromosa La hermosa joven Cuenta en silencio a los pasajeros Bajo dominio hipnótico No suma a Calimán y a Solín Y sonríe tranquila Todo está en orden Y se retira rumbo a su sitio Mientras Solín Respira tranquilizándose Creí que nos descubría Te darás cuenta Que no hay fuerza más poderosa sobre la tierra Que la mente humana Quien domina la mente Lo domina todo Ahora viajaremos tranquilos Mientras la policía continuará buscándonos inútilmente más El avión empieza a moverse Avanzará por la pista Para colocarse en posición de despejo Justo a la hora Solín Son las cinco de la madrugada Y en unos minutos más Iniciaremos el vuelo rumbo a Bangkok Buenos días señores pasajeros Indonesia Airlines Les da la más cordial bienvenida a bordo En breves minutos Iniciaremos nuestro vuelo rumbo a la ciudad de Bangkok Rogamos a todos ustedes Ajusten los cinturones de seguridad Y se abstengan de fumar durante el despegue Muchas gracias El caballero inglés De rostro de asombrosa belleza varonil Y la niña De cabello corto y ensortijado Con expresión nerviosa Ajustan los cinturones de seguridad Estamos salvados Pero no me sentiré tranquilo hasta que el avión despegue La policía puede detener el avión ¿verdad? Sí Solín Pero no creo que lo hagan El oficial del cuerpo de seguridad Debe estarnos buscando en el aeropuerto Lo que menos puede imaginarse Es que estemos sentados cómodamente en este avión Y vigilando a Boris Oye Pero de veras se da Boris Yo no lo reconozco Es él Solín No hay duda Cambió su rostro Utilizando no sé qué sistema Pero es él Es él Tranquilo Solín Tranquilo Que al menos no tendremos problemas durante el vuelo Si no hasta llegar a Bangkok ¿Por qué? Oh Solín No llevamos documentación Y al llegar a Bangkok Tendremos dificultades ¿Descubrirán que no viajamos como policiones? Ah Es un problema futuro Y ahora debemos concentrar nuestra atención En vigilar a Boris El astuto árabe se siente tranquilo, seguro Y no se imagina siquiera que estamos aquí a sus espaldas Vigilándolo El astuto árabe se siente calificado Y no se imagina siquiera que no viajamos como policiones El poderoso transporte aéreo se desliza vertiginosamente por la pista. En la penumbra del amanecer semeja un esbelto pájaro que emprende el vuelo bajo el ruido ensordecedor de los motores. Como un proyectil dirigido gana más y más altura alejándose del aeropuerto. Luego estabiliza su posición para iniciar su vuelo cruzando el mar de las flores, el mar de Java y luego el archipiélago malayo para llegar al fin a tierras de Tailandia. Boris Husbama Sar, quien ha cambiado su rostro mediante extraños líquidos producto de hierbas misteriosas de Bali, sonríe satisfecho y confiado. Al fin salimos de la isla. Se quita el cinturón de seguridad y sonríe mirando a través de la ventanilla. Allá abajo se ve la isla de Bali, como una mancha oscura en medio del inmenso mar turquesa. Me imagino que la policía estará buscándonos sin descanso. Pensará que aún estoy oculto en algún lugar. Lo que menos puede imaginarse es que vaya rumbo al norte. Y Calimán. Ah, mi buen amigo Calimán, de seguro aún está detenido en el hospital. Quisiera ver su cara cuando se entere de la fuga. Coloca un cigarrillo entre sus labios que esbozan una sonrisa burlona. Al final de cuentas, Calimán fue el verdedor en este peligroso juego de la muerte. Aspira, con expresión satisfecha, el humo del cigarrillo y sus ojos verdosos quedan fijos hacia abajo. Contemplando las islas del archipiélago indonesio, confundidas entre las sombras del amanecer y la luz del alba que surge en el horizonte. Las islas paradisíacas semejan pequeñas esmeraldas engarzadas en el azul turquesa de aquellas aguas cristalinas. Ay, buenas horas más y estaré en Bangkok. De ahí será fácil proseguir mi viaje rumbo a Kiwi. Ay, al fin llegaré a la patria y todo estará dispuesto para la coronación del pequeño Abel. Al recordar al muchacho, la sonrisa se trueca en expresión nerviosa. A suero que el muchacho soporte doce horas metido dentro del ataúd. La muerte artificial es un experimento peligroso. ¿Podrá resistirlo? El ataúd va cerrado y dentro del compartimento del equipaje en el avión. Espero que no haya problemas. Sería lamentable que el muchacho muriera. No, 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 no quiero ni pensarlo. Si llegara a morir, todos mis planes se vendrían abajo. Da una nueva fumada al cigarrillo. Y sus ojillos verdosos quedan contemplando el humo que se eleva en espiral. Resistirá doce horas dentro del ataúd. Tiene que coronarse Rey de Kiwi, ya gobernaré a sus espaldas. Tendré poder y riquezas alimitadas. Seré el hombre más poderoso del Medio Oriente. ¿Gusta un poco de café? Sí, señorita. Gracias. Para servirlo, señor. La aeromoza le entrega una taza de aromático café. Sonríe cordial y se aleja para atender a los demás pasajeros. Nadie sabe quién soy realmente. De acuerdo al pasaporte que llevo en mi poder, soy Ali Fasca. Nadie sabe que soy Boris Cusvána Sánchez. Nadie. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Calimán permanece inmóvil en su asiento. Con aquel traje estilo inglés, despojado de su blanco turbante con la esmeralda y de su casaca de seda con botonadura de oro, su aspecto es realmente diferente. Solo su rostro de asombrosa belleza varonil, donde los azules ojos son como agua marinas engarzadas en la tez bronceada, lo identifican como el enigmático hombre de oriente, realizador de hazañas increíbles. El pequeño Solín, su inseparable compañero también está transformado. Vestido con aquel traje femenino, está irreconocible. Sus facciones delicadas y su cabello corto y ensortijado lo hacen ver realmente como a una hermosa niña de gesto de enfado. Y aunque sus modales no son todo lo delicados que Calimán quisiera, al menos el muchacho está a salvo de ser identificado. Juntos permanecen en sus respectivos asientos, en aquel avión que vuela rumbo al norte, rumbo a Tailandia, a donde llegarán horas después. Y toda la atención de Calimán se concentra en vigilar a su peligroso enemigo. Boris Jusbanazar. Todo puede imaginarse menos que estemos aquí a corta distancia vigilándolo. Pero en verdad será Boris. Mira que lo hemos visto de cerca y... Sus facciones son tan diferentes. Es él, Solín, no hay duda. Solo que ha cambiado su rostro mediante, no sé, un ingenioso y extraño experimento. Pero es él, estoy seguro. Y el pequeño Abel, ¿dónde estará? Dentro de un ataúd, colocado en el compartimiento de equipaje de este avión. Si no ha muerto, ahora lo hará de asfixia. No se puede soportar muchas horas encerrado en un ataúd. Casi podía jurarte que el muchacho vive y que vivirá hasta concluir el viaje. Sin duda que Boris lo prepara todo muy bien para hacer creer que Abel ha muerto y que lleva su cadáver rumbo a Bangkok. ¿Pero cómo pueden hacer creer que está muerto si no lo está? Recuerda que en octubre lo que los ojos ven resulta cierto, Solín. Ya ves, nosotros tenemos un método singular para crear un tipo de muerte artificial. Sí, ¿y con los dardos somníferos? Exacto. Un dardo somnífero provoca un estado semejante a la muerte. Un profundo sopor que dura seis horas, durante las cuales la víctima permanece como muerta. Después, una vez terminado el efecto del dardo somnífero, la víctima recobra rápidamente sin experimentar dolor alguno. Así que bien pudiera ser que el pequeño Abel esté bajo un experimento semejante. Es posible que en la isla de Bali exista algún brebaje que produzca un tipo de muerte artificial que ahora experimente el pequeño Abel. Calimán está en lo justo. El futuro rey de Kiwi está bajo los efectos de un extraño brebaje suministrado por el cómplice de Boris Husbamazar. Mismo que lo mantiene en muerte artificial durante doce horas. A Boris le interesa tener al muchacho vivo. Solo así podrá llegar a Kiwi y hacer que lo corren en rey para luego él gobernar a sus espaldas. Sí, puesto que lo sigue dominando por medio de la brujería. Así que podemos estar tranquilos en referencia. A ver, aunque viaja dentro de un ataúd, estoy seguro que vive y seguirá viviendo. Boris lo seguirá teniendo en su poder. No por mucho tiempo, Solín. Nosotros lo vigilamos. El problema consistirá en cómo vamos a arreglarlos cuando lleguemos a Bangkok. Descubrirán que viajamos de polizones. Nos detendrán fácilmente al desembarcar del avión. No, no hay que adelantar acontecimientos, Solín. Ya veremos, ya veremos cómo solucionamos este problema. ¿Hipnotizarás a todos en el aeropuerto para que podamos escapar? Es poco probable. Sin duda que tendremos que recurrir a otros medios más rápidos y salvadores. ¿Cuesta una taza de café? Sí, sí, gracias. Es usted muy amable. Mientras la hermosa sirve el aromático café, Solín se oculta cerca de Calimán, temiendo ser identificado. La hermosa joven exclama al entregar la taza de café. ¿Para la nenita le sirvo algo? Aquellas palabras enfurecen al pequeño Solín, quien frunce los labios conteniendo la respuesta. ¡Nenita! Esto es lo más vergonzoso que podía pasarme. Calimán, sonríe burlón mirando de reojo a su infortunado compañero. No, la niña no desea nada por ahora. Tal vez después un vaso de leche. ¿O quieres algo, hijita? No, 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 señor. La hermosa la mira o lo mira sonriente. ¿Estás asustada por el vuelo? No tienes por qué preocuparte. Estás completamente segura y a salvo. Gracias, gracias. Descubrirá que mi hija tiene la voz un poco gruesa, ¿verdad? Sí, precisamente eso iba a comentar, señor. Bueno, la razón es simple. Tal parece que el clima de Bali no le asentó bien y sufre de afección de la garganta. Eso explica su voz un tanto gruesa para ser una nenita. Sí, lo entiendo. Con su permiso. La hermosa joven se aleja y piensa intrigada. Qué extraño. Juraría que ellos no estaban entre los pasajeros que esperaban en la sala. No recuerdo haberlos visto en el aeropuerto y los ojos azules del caballero son realmente impresionantes. Se diría que es una mirada dominante, extraña y cautivadora a la vez. La zapata se aleja entre los pasajeros mientras Solín comenta con visible enfado Esto es lo más deshonroso que podía ocurrirme, Calimán. Yo vestido como mujer y ser tratado como a una nenita. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Piensa que todo es trident, que no nos identifiquen. Espera, cuidado. ¿Qué sucede? Mira. Boris se ha levantado de su asiento y viene a sacar. ¿Es verdad? Nos va a descubrir. ¿Quién descubrirá a quién? Eso es lo que vamos a saber ahora. El Espíritu Santo Calimán y Solín observan a Boris, quien se ha levantado de su asiento Y avanza hacia la parte posterior del avión ¿Por qué mirese aquí? ¿Por qué? Sin duda aquí Irá al cuarto de baño Pero le daremos una sorpresa Calimán queda mirando fijamente al árabe, quien avanza por el pasillo de la nave Y entonces La verdad que su rostro es otro ¿Cómo ha podido transformarse a tal grado? Pero ahora lo descubrí Y justo cuando Boris cruza cerca de Calimán Este exclama Buenos días amigo Boris ¿Qué? Calimán El árabe queda paralizado por la sorpresa Mirando a Calimán, que aún viste ropas diferentes Es fácil de identificar por su rostro de expresión burlona Y Boris piensa No Es posible que se trate de Calimán Él se quedó en Bali Misionero en el hospital El mundo es pequeño, amigo Boris Y nuestros caminos vuelven a encontrarse Boris titubea, tiembla, luego trata de rehuir A usted A usted se equivoca rotundamente Me confunde con otra persona Vamos amigo Boris, deje de fingir Mi pequeño amigo y yo lo conocemos perfectamente Aunque usted ha transformado su rostro Sabemos perfectamente quién es Se equivoca Déjame en paz, no lo conozco Ah, sí, son ellos Calimán y el muchacho Este hasta disfrazado como niña Pero no hay duda, son ellos ¿Cómo pudo Calimán seguirme? ¿Qué hará el hombre increíble ahora que está frente a frente con Boris? ¿Qué hará el astuto árabe para rehuir la responsabilidad? ¿Qué peligros aguardan en aquel vuelo rumbo a Bangkok? ¿El pequeño Abel Karam resistirá doce horas en muerte artificial dentro de un ataúd? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Toda como channel El hombre así Segunda Tredje Tremble Toda como Tremble El hombre así Hijo Toda como Y Tremble El hombre así Tremble Gracias.